Artistas invitados y gente de bien, vienen a libertices de mi rincón. Este pedacito de mi vida que comparto con la tuya, este mundo de ilusión que es la televisión. Desde mi rincón mi alma vuela, desde mi rincón mi casa se cuela, desde mi rincón a tu corazón llega, desde mi rincón mi unido suelo, desde mi rincón mi alma vuela, desde mi rincón en tu casa se cuela, desde mi rincón a tu corazón llega, desde mi rincón mi unido suelo. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! Desde mi rincón mi alma vuela, desde mi rincón en tu casa se cuela, desde mi rincón a tu corazón llega, desde mi rincón que bonito suelo, desde mi rincón mi alma vuela, desde mi rincón en tu casa se cuela, desde mi rincón a tu corazón llega, desde mi rincón que bonito suelo. Durante mi rincón mi alma vuela, desde mi rincón en tu casa se cuela, desde mi rincón a tu corazón llega, desde mi rincón que bonito suelo. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Olé! ¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a nuestro programa Desde mi rincón Mi alma vuela, y en tu casa Que se os cuela, que yo lo sé, no sé usted que yo lo sé Claro que se os cuela Pero te voy a decir una cosa Estos días que estamos pasando Estos días, una cosa que les quiero cantar Los que ven Ven y ven, ven y vuelven A beber Esos son los peces Para todos ustedes La Guardia Civil dice Que 6 puntos menos si bebe No te quedes tranquilitos, eh Porque saben que pasa, el que no bebe y canta de lujo Y es un número, ¿quién es? El maestro, ¿quién es? ¡Arrequín! 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 ¡Eh, maestro! ¡Ven aquí, ven aquí! ¿Pero cómo lo llevas? Escucha, es que no Y ese pulito, a ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso? Escucha, estamos ante el público ¡Es verdad! Y ahora ya es Navidad ¡Y año nuevo! Ya está Y entonces lo que tenemos que hacer es Promocionar Y beber champán ¡Caba! ¡Caba! ¡El champán es de los francheches! ¡Caba! ¡Los franchutes! ¡Caba porque nunca se acaba! ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡Y cuál es el último, el último, el último! ¡Venga! ¡Ey! ¡El último! Dime ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Un chino con capucha en la cabeza? ¿Cómo se llama? ¡Capuchino! ¡No! ¡Oye! ¿Qué creía tan mala cosa? ¿Está tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal? ¿Mal qué? Claro, hasta los mercados funcionan mal El otro le dice... Un amigo mío del mercado le dice a su mujer ¡Nena! Hoy veo bien la cosa He vendido dos colchones Y siete ocho bragas Dice yo, nene Fíjate Con un solo colchón Y sin bragas ¡He sacado mil euros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Wesen Mera Esto vea Oye Mira Dime, dime, dime Yo tengo un amigo ¿Qué pasó con tu amigo? Yo tengo un amigo que quiere tanto a su mujer La quiere tanto La ama Que para no usarla ¡Se va con otra! ¡Vámonos! Bueno, amigo Me estás dano ultratinchando fuera de serie, ¿no? Ah, sí, claro Y espérate El número 40 Número 40 Vaya año que llevas tan bueno Número 40 Vaya año que llevas tan bueno Es un año fantástico Ha pasado de todo este año Hemos hecho presentaciones por todos los sitios Claro, sí, sí Bueno, ahora con las fiestas Y todo Porque hay que llevar alegría La gente quiere alegría Sobre todo trabajo Y alegría Y sobre todo también que pusieron el pito Los que no tienen trabajo Por lo menos hay que darle alegría Podría ser con nosotros Bueno, qué canción hacemos hoy Que no sé qué canción vamos a hacer Es una canción como en Busumente ¿Sabes cuál vamos a hacer tuyo? La del rey La del rey Porque este año ¿Quién es el rey? Mi amigo, el WSB El número uno Te voy a poner la cejilla Enchúfatela bien ¿Te has cambiado calzoncillos hoy? Claro, sí ¿Calzoncillos nuevos ya? Todos los días Ponte los rojos Sí Es cazocillo rojo Estas navidades Ya saben ¡Weselme! ¡Chujú! Y cae limpia brindando ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! Vamos, todo el mundo En sus casas ¡Weselme! ¡Es el rey! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡A todos! ¡Año! ¡Rueno! ¡Aaah! ¡Rueno! ¡Ale! 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 ¡Tú no sabes que yo sé Inglis! ¡No habla! ¡Y ya! ¡Vá para no! ¡Vá para no! ¡Vá para no! ¡Bésame! ¡Yo sé bien que estoy afuera! ¡Pero el día en que yo... ¡No! ¡Yo digo! ¡Yo digo! ¡Yo estoy afuera! ¡Y! ¡Y! ¡Tú tienes que esperar a decir! ¡Llorar y llorar! ¡Ale! ¡Vá para no! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Vá para no! ¡Ey! El día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero tú estarás muy triste y así me vas a dejar. Dejar, 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 dejar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Eso, ahí está mi rey! ¡No me lo vemos! ¡Al rey! ¡Eh! 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 ¡Ahí está, buen amigo! ¡Sigue el programa! Esta noche no se prende uno solo. Ha sido impresionante esta noche. Sí, hoy. ¡Una noche maravillosa! ¡Eh! ¡Eta noche! ¡Con la parienta, marcha, eh! ¡Cuidado! ¿Has tenido la necesidad de ir al dentista y no has podido ir por no tener dinero? ¿O quizás porque el tratamiento era muy caro? En el Instituto Odontológico Carreres, esto ya no es un problema. Ponemos a tu disposición cirugía de implante por 195 euros, la colocación de ortodoncia por 295 euros, o si tienes una caries, por tan solo 14 euros te la eliminamos. Visítanos y compruébalo tú mismo. Llama o entra en nuestra página web. Queridos amigos, ¡qué noche era aquel día! ¡Qué noches más maravillosas he pasado en estas Navidades! Permítanlo ustedes, llega el próximo año. Ese año bueno, nuevo, distinto. Un año para trapichear cada día más. ¿Con quién? Con el maestro Araquín, permítanlo ustedes. Y es que me ha llamado del banco y me han dicho que tengo un descapotable. ¡Que me ha tocado un descapotable! Y mi mujer será tonto. ¿No será un descubierto? Pues eso es lo que me ha tocado este año, un descubierto. No se preocupen ustedes. Miren ustedes, el próximo año, a todos ustedes, les invito aquí desde mi rincón. ¿Sabes por qué? Trenes una escoba y va a reivindar toda la noche para trabajar conmigo. ¡Vámonos! ¿Con quién? ¿Con el maestro? ¿Quién? Alequín, Alequín, el West Bank, el número uno, ese aplauso fuerte para Alequín. ¡Vámonos! 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 ¿Cómo llevas el culito este año? ¡Que me está dando besos! Pero es que, miren ustedes, es que el maestro Alequín tiene ese culito tan fantástico. Escucha, escucha. ¿Quién vas tú? Vamos a brindar, vamos a brindar, que hoy, no le está mi copa. ¡Ah, tu copa! ¡Es verdad! Sí. Bueno, vamos a brindar. Por ustedes. Vamos a brindar por todos aquellos que lo están pasando bien y todos los que no lo hacen bien. A todos ustedes que lo ven en televisión todas las noches. Que se ríen con el maestro Alequín, de su humor, de su trapicheando. ¿Tratapicheando? ¿Te lo has trapicheado bien este año? No, los que trapichean son los políticos. ¿Por qué te lo has trapicheado? Digo, ¿no? Yo, claro, hoy traigo un trapicheando extraordinario. Uno de los más redondos. Es el trapicheado. Es el número 41. ¿Cómo? El número 41. Como los franceses, ¿no? O sea, el tú este año es Caganté. ¿Eso qué es? Caganté, en francés se dice Caganté. ¿Qué quiere decir? Caganté. De 40 en 1. Caganté. Caganté. Cagantrua. 41, trapicheando. Y dentro de poco, Caganté, Caganté, Caganté. No comprendo yo esto. Claro. 41 es el número que yo llevo. 41 trapicheando. Este es uno de los más redondos. Caganté. Caganté. Me suena a otra cosa. A Franchute. Y él... ¿Fanchute? Franchute habla muy bien. Eh, 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 messier... Rousseau, le cajant. Cagant. Es el 40 en francés, chaval. Ah, el cajant. Y si tú cajas dos veces, caganté. Entonces será el cajant... Caganté. Caganté. Caganté uno. ¿No? Y si cajas tres, caganté. Si, si caganté es el 40, y yo tengo el 41, será caganté uno. Caganté uno. Venga. Caganté uno. Bueno, ¿y quién está con nosotros? Es el último, el último, el último. ¿Qué último? Sí, el último. ¿Puedo dejar la copa? Ah, no. Vale, el último. Déjate la copa, lámela. Yo te la copa aquí. A ver, a ver. ¿Qué es el último, el último, el último? El último. El último es... ¿Vale? Eh, 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 una, una hija y una madre. ¿Y qué pasó? La hija le dice a la madre. ¿Qué pasó a la hija de la madre? Mamá, mamá, que le he quedado embarazada. Dice, pero, pero niña, pero niña, tú, ¿dónde tenías la cabeza? Dice yo, entre el volante y el radiocaset. ¡Ah, eso es, eso es! ¡Vamos! Pero maestro, ¿dónde está nuestro amigo, cabrón de Madrid? Sí, nuestro amigo, además, él fue mi profesor, me dio solfeo, me enseñó a solfear. No era solfea, era solfeo, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. O sea, que no era solfea. No, él, ha venido, viene muy, muy a menudo. Pero, ¿qué es guapo? Viene muy a menudo a Alicante porque le gusta Alicante, el sol, la playa. Ah, carajo. Casualmente hoy ha llovido. Nuestra tierra. Sí. ¿Quién es él? El número uno. El profesor Mercury. ¡Mércury, ahí está! Fuerte el aplauso con Mercury, ahí está, pues. ¡Mércury, somos nosotros de este año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Bueno, oye, bienvenido a Alicante. Bienvenido a tu tierra. Gracias. Viva el canal 8, que yo creo que va a ser 88, 89. Oye, este navarrico, sí. Olíte, olíte, navarra. ¿Sabes? Este tiene, el navarrico le gusta mucho, el espárrago, el espárrago, ¿eh? ¿Cómo llevas al espárrago? ¿Cómo llevas al espárrago? Si canto me llaman loco, si canto me llaman loco, y si no canto cobarde, si bebo vino borracho, si no bebo miserable. ¡Eso es! Bueno, maestro, como tú eres un gran guitarrista, que además estudió la cátedra de José Tomás aquí en Alicante. Sí. Y usted, José Tomás, era uno de los mejores escritores del mundo, y tiene su cátedra. Él vino de Madrid aquí a hacer esa cátedra de José Tomás. ¿Puedes acompañar a hacer el gran trapicheando de Arlequín? Será un honor para mí, porque Arlequín es uno de los discípulos más entusiastas que he tenido en mi vida. Si yo daba clase una hora y media a la semana, él venía a tres. Si yo daba tres, él venía a seis. ¿Qué ocurría? Como tenía tantas actuaciones, pues casi no acudía. ¡Ah! Bueno, a ver, nos dejamos de tirar la copita. Además, atención maestro, ponte ahí. Lola, la maestra, ponle aquí la sillita, la guitarra del maestro. Hay que aplicar esa guitarrita. ¡Do Mayor! Atención ustedes, trapicheando de Arlequín, el primero del año, miren ustedes, número uno, ¿eh? Número uno. Hay que hacerlo en Do Mayor. ¡Atención! Miren ustedes, ríense con nosotros, porque hoy colabora ni más ni menos que el gran maestro Mercury a la guitarra. ¡Atención! Ese punteo. ¡Bum! ¡Vámonos! Maestro, no, me he dicho, yo tengo que contar. Un, dos, tres, cuatro. Y tú ya trapichea y puntea. Sí, señor. Pero con la puntita nada más. Fuiste tú el que me enseñaste. Puntita del pie nada más, puntita del pie nada más, puntita del pie nada más, puntita. Venga, vamos, tía. Fuiste tú el que me enseñaste, que me dijiste, siempre hay que contar un, dos, tres, cuatro. Venga, a ver. Un, dos, tres, cuatro. ¡Vámonos! Ahí estamos. Ahí están los maestros dos. ¡A ver, Julián de Quince, que lo he trapicheando! Se dice y se comenta que un mangarín es un piquín y ahora doña Cristina cuenta, 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 quédate. Dicen que es una piquina. ¡Ah, sí, ribando, ribando! Piquín a ella y piquín a ella y piquín a ella. ¿Y qué es pasando, loco? ¿Qué es pasando? Dime cuenta. A ver quién se come la gallina. ¡Vamos! Travicheando, 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 travicheando. ¡A ver, esa comida, maestro, venga! ¡Arriba! ¡Ese riquito que nos da ahorita el fluido! ¡Vamos! ¡Se apunta, maestro, vamos! ¡El pequeño Nicolás! ¡Ay, qué hace, Nicolás! ¡Cuenta, muenta! Reconoce que ha copiado... ¡Uh, todo, todo, todo! ... documentos oficiales... ¡Sí, novela, no me puede ir más! ... con la ayuda de un abogado... ¡Ao, claro, ¿por qué, por qué? ... te ha pedido un cargo, un salón... ¡Aquí queda Felipe, queda Felipe, eh! ¡El cual, Cato, laborado, travicheando, 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 tra Viven en el rejalo ¡Oh, qué bonito, eh! En un ambiente muy sano ¡Cómo, cómo, cómo eso! Y pasaron la noche vieja ¡Uuuh, qué noche vieja ha pasado! Con la visita de nuestro hermano ¡Trapicheando, trapicheando! ¡Trapicheando, trapicheando! ¡Trapicheando, trapicheando! ¡Trapicheando, trapicheando! ¡Trapicheando, trapicheando! ¡Ase pinta pasto! ¡Arriba, Lómero! ¡Vamooo! ¡Oh, ya! ¡Qué nuevo año te vengo! ¡Arriba! Sonia, sonia castedo Dimitrión Fue un regalo de Navidad ¡A todo el pueblo de Vicante, claro! El trapicheo se acabó Es un bien para la ciudad ¡Para nuestra ciudad! ¡Ay, qué pena y qué dolor! ¡Qué, qué, 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 qué! La genceza ya se mato Trapicheando, tan trapicheando Estaus설 Trapicheando y que se enamorenca el maestro Trapicheando, tan trapicheando ¡Trapicheando! ¡Drapicheando! ¡Drapicheando! ¡Drapicheando, maestro! ¡Capicheando! 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 Unes llaves de primera calidad, con una gran selección en productos de origen y bodega. Estamos en Virgen del Socorro 51, teléfono 965263604, Alicante. ¡Mira que flau tengo! ¡Esto se llama flau! ¡No es así! ¡Es así, mira! ¿Ves? Esto es el flamenquito y este es el ritmo latino, el flau del ritmo latino, moviendo aquí la cinturita. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ir cantando aquí a uno de los mejores artistas, pero los que están en Alicante. ¡Dien Tato! Con una canción impresionante. ¡Y te sigo amando! ¡Te sigo amando! Esa canción la he escuchado yo en radio muchas veces. Y además tiene un estribillo que, miren, lo compuso porque se pensó que la reina vivía aquí en el Castillo, en San Fernando. ¡Era mi reina que se capó de Castillo, en San Fernando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Adiós con ustedes! ¡Dien Tato! ¡Disfútenlo del flau! ¡Ahí está! Oiga, esa palabra es flau, eh. Mira, a ver, muévete, 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 muévete. Cinturita, 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 flau. ¡Dien Tato! No solo piedra, ni uno solo, eh. Hola amigos, en mi vida profesional he tenido momentos maravillosos. Miren, hace muchísimo tiempo había una telenovela aquí que se llamaba Cristal, y un cantante era el rey de esa telenovela, Franco de Vita. Tuve el placer de introducir en España a Franco de Vita con su canción, ¿se acuerdan? Solo importas tú, pienso que en mi vida solo importas tú, entre tanta gente, solo importas tú. Y tuve el placer además de ser manager y fan, admirador. Franco de Vita tiene canciones preciosas, unas letras impresionantes. Esa que decía, no basta, tráelos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta, referido al amor de los padres a los hijos. O cuando Franco de Vita ya reivindicaba el hecho de ser latino y decía, yo soy latino que tiene de mano, yo no soy de Nueva York, solo hablo en español. Yo soy latino, ni mejor ni peor, también soy un ser humano. Palabras que están muy de moda en esos instantes. Pero miren ustedes, ¿por qué digo esto? Porque aquí en Alicante, igual como vino su opaca Franco de Vita a hacer promoción, tenemos uno de los mejores artistas jóvenes de toda Venezuela, Di Intato. Está en Alicante con nosotros, bienvenido. ¿Cómo estás? Es un placer. Qué alegría, eh. Gracias, gracias. Igual como tú y yo acá en Alicante, aquí estás con nosotros en Alicante. Qué bonito esto. Mira, súper agradecido porque me hayas invitado a tu programa, de verdad. Es un honor para mí estar aquí contigo, que me estés entrevistando y nada. Y que me des la oportunidad, como no es tu programa de Vita. Recordábamos aquí a gran poco de Vita. Pero bueno, Vita tiene muchos artistas que están de moda en todo el mundo, ¿no? Muchos artistas. Aquí en España también está como Carlos Baute, que también está dejando el nombre de Venezuela arriba, que mucha gente lo conoce. Claro, claro. Este, Chino y Nacho, que también están por el mundo, llegando a Venezuela hacia lo alto. Porque hay un ritmo que se llama el flau. Oiga, el flau es un ritmo que se baila, es como un merenguito, pero que uno tiene que agarrarse bien, ¿no? ¿Cómo es eso? Un merenguito romántico. ¿Verdad? Como le digo yo, un merenguito romántico. Es como un mundo se acoge así, venga, y de ahí es muy viento, sexy, ¿no? Ahí con flow. Bueno, el flow, flow, flow es esto, ¿no? Es como por mí de ustedes, es como un paso doble bien agarradito, como España, ¿no? Más o menos, ¿no? Un pasito, bueno, hay mucha gente que lo baila pegadito, otras separados, pero hay mucho que bailarlo pegadito. ¿Verdad? Merengue romántico. Bueno, ¿cómo se llama tu canción? La canción, miren ustedes, ¿tiene una canción? ¿Qué se llama? Eso, mi último single se llama Te sigo amando. Pero es que Te sigo amando en internet tiene casi un millón de visitas. Casi un millón de visitas, sí. Desde que la estrené, pues mira, el público la ha aceptado perfectamente. Yo me quedé sorprendido porque cuando tú escribes una canción, tú nunca sabes lo que va a suceder con esa canción. Tú la escribes con ilusión y bueno, y la tiras en internet. Y la verdad es que el público la ha aceptado muy bien y ya llega casi al millón. Falta como... Una estrella... Falta poquito. Una estrella de la música que ustedes quiero que la vean aquí en directo. Luego te contarás aquí un poquito de directo, ¿vale? Claro que sí. Y presentaremos tu disco. Bueno, ¿qué te parece Alicante? Alicante es una ciudad muy tranquila. En invierno es muy tranquila, se puede estar agradablemente. Y bueno, en verano mucha gente viene para acá, ¿no? Por la playa y tal. Me gusta mucho Alicante. Me acogió mucho así como... Me siento como en mi hogar aquí en Alicante. A todas las chicas, ¿eh? Cuando pasen por Alicante, acuérdense de esta carita, ¿eh? El tato está con nosotros, ¿eh? Así mismo. Porque una estrella aquí en Alicante. Porque Alicante es tierra de gente, como saben ustedes, que vienen a disfrutar de nuestra temperatura, nuestra forma de ser. Pero miren ustedes, ¿y cómo te pueden encontrar tus fans? La gente que quiera saber de ti, ¿cómo pueden saber de ti? Claro que sí. Mira, por el Facebook me buscan como D-N-Tato. Eh, D-N-Tato. Lo que es el Facebook. El Instagram, D-N-Tato igual. Y el Twitter, D-N-Tato uno. Esas son mis redes sociales. Y en el YouTube, por supuesto, pones D-N-Tato y sale todo lo que es mi música, mis videos, mis entrevistas. O sea, que lo más rapidito es que te dan los videos D-N-Tato en YouTube. Para saber más de ti y contactar en el Facebook tuyo. Facebook, Twitter, Instagram, me pueden conseguir ahí. Y con gusto van a ver todo lo que es mi día a día, mi carrera, mi música, todo lo que estoy haciendo. D-N-Tato. Que están Alicante con nosotros, ¿eh? Hasta ahora, amigos. Adiós. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Así son las veces que te pienso yo Mi amor y es que tú me das la luz a mi vida Ay dime niña si amarte tan grande fue mi error Porque yo te estoy buscando, te sigo amando No pierdas tiempo en mi cielo y abre el corazón Y es que tú eres la reina que se acabó del castillo Voy a llamar a Cupido pa' que te traiga conmigo Y es que tú eres la reina que se acabó del castillo Voy a llamar a Cupido pa' que te traiga conmigo Pa' que te traiga conmigo Pa' que te traiga conmigo Quiero estar contigo y no puedo evitarlo Los rayos de mi sol ya no están anulando Las nubes están negras y yo solo en mi guardo Pensando tu llamada que sigo esperando No sé por qué te fuiste quiero estar contigo Las aves ya no cantas si no estás conmigo Yo sé quién cuidará tu noche si hace frío Abre los ojos nena que yo soy tu amigo De tu principio azul Dime dónde estás tú Dime yo te salgo buscando Mi niña mi vida eres tú De tu principio azul Dime dónde estás tú Dime yo te salgo buscando Mi niña mi vida eres tú Y es que tú eres la reina que se acabó del castillo Voy a llamar a Cupido pa' que te traiga conmigo Es que tú eres la reina que se acabó del castillo Voy a llamar a Cupido pa' que te traiga conmigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No escucha tu nombre con cara a partir O perdas tres amigos que me pide de tu alivio Mi Venus corriendo el sabor de tu beso Indizando en mi mente solo tu River Y aquí pensando en tu cuerpo muy cerca al mí Ya con tus manos que sos las que me dan cariño Dame una pinta, baby, quiero estar contigo Es que amor, tú sabes que todo el mundo es testigo Oye, baby Oye, tú sabes que cuando el amor es real Tú lo sabes Es imposible olvidar Yo no te he olvidado Este sentimiento es real Ya tú sabes quién soy yo Dí el trato Siente La melodía Estrellas en el cielo Así son las veces que te pienso yo Mi amor Y es que tú le das la luz a mi vida Ay, dime niña, si amarte tan grande fue mi error Porque yo me estoy buscando Te sigo amando No pierdas tiempo, ven mi cielo y abra el corazón El corazón El corazón No pierdas tiempo, ven mi cielo y abra el corazón Es que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar a Cupido Pa' que te traiga conmigo Es que tú eres la reina que se escapó del castillo Voy a llamar a Cupido Para que te traiga conmigo ¿Has tenido la necesidad de ir al dentista y no has podido ir por no tener dinero? ¿O quizás porque el tratamiento era muy caro? En el Instituto Odontológico Carreres Esto ya no es un problema Ponemos a tu disposición cirugía de implante por 195 euros La colocación de ortodoncia por 295 euros O si tienes una caries por tan solo 14 euros te la eliminamos Visítanos y compruébalo tú mismo Llama o entra en nuestra página web Señoras y amigos Dentro de la ronda que tenemos en nuestra cadena de televisión desde mi rincón Para que todos ustedes conozcan todas las opciones políticas que existen en nuestra provincia Tuvimos la ocasión de charlar con el portavoz de UPyD en nuestro ayuntamiento Fernando Ayopis Y además, ¿dónde lo hicimos? Desde nuestra esplanada Desde la esplanada hacia el mundo con Fernando Ayopis Para acabar esta entrevista ¿Qué hicimos? Hay un sitio en Alicante Donde hacen solamente comida alicantina Cominos alicantinos Y sobre todo, cocinan con lo nuestro La ñora Estas de alimentamiento Hoy ya acabamos con Fernando Ayopis Y toda la plana mayor de UPyD Alicante Gracias Fernando Gracias Pep Rubio Que es prácticamente el jefe de prensa de UPyD Por las facilidades que hicimos en esta presentación Para todos ustedes UPyD Desde la esplanada de Alicante A los pies del mundo Ahí estamos Queridos amigos Es que lo he enganchado casi del brazo Y me lo he traído del supuesto de trabajo De nuestro ayuntamiento ¿A dónde? A la esplanada Porque la esplanada es el emblema de nuestra ciudad Les presento con nosotros en Canal 8 A don Fernando Ayopis Líder de UPyD en nuestra ciudad Bienvenido Fernando Es un placer ¿Cómo estás Fernando? Pues encantado de estar contigo Y mucho más En un paseo tan bonito y tan nuestro Como es la esplanada Mira que maravilla Que maravilla que tenemos en esta ciudad Que maravilla Nuestra ciudad tiene que sonar En toda España Por la gastronomía Por el ocio Pero además Las playas ¿Y por qué suena para la corrupción? Sí, desgraciadamente La verdad que no tenemos En nuestros máximos gobernantes El mejor ejemplo Ni con la actual alcaldesa Sonia Castedo Ni con su antecesor Luis Alperi Ni con algunos más Creo que desgraciadamente En Alicante No sabemos exactamente por qué motivo Porque no hemos tenido suerte Con los máximos representantes institucionales Del ayuntamiento Creo que es una cosa Que tiene que cambiarse ya Porque como tú muy bien has dicho Alicante es una ciudad Que tiene muchísimas posibilidades Por ejemplo El clima que tenemos En pleno mes de noviembre Que es envidia De todas las personas De España Y de medio mundo Y que al fin de cuentas No se puede sacar más Y poner más en provecho Todas estas cosas tan buenas Que tenemos en Alicante Fíjate, Fernando Hace muchísimos años En Alicante Ni siquiera se hablaba Del turismo Y con Tomás Durá Que en paz de cáncer también Creamos el CIT Centro de Tivas Turísticas Tengo una frase mía Que me gustaría Que ustedes supieran Entonces No había promoción turística Y hoy Acuñamos una frase Que era Haga como el sol Pase el invierno En Alicante La verdad que es verdad Porque en el fondo El invierno aquí Apenas existe Más que algunos días Muy contados Y es uno de los elementos Que más partido Hay que sacar Me gusta mucho esa frase Porque en el fondo Yo creo ahora mismo Y lo puedo decir Sin lugar a equivocarme Como ciudad Con la que se puede vivir Todo el año Como en Alicante No hay No hay en toda España No hay Ni en toda España Yo diría que En casi todo el mundo Las cosas que tenemos en Alicante Nuestro clima Nuestra gastronomía Nuestro ocio La cultura que tenemos Nuestros castillos Las historias No hay lugar como Alicante Y desgraciadamente Por lo que nos conocen ahora Es si la alcaldesa Enrique Ortiz El Alperi La contrata de basuras Y yo entiendo Que lo que hay que vender Es todo lo contrario Es sol Gastronomía La esplanada Disfrutar Nuestras playas El mar más limpio Del Mediterráneo ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué campaña estáis haciendo? ¿Cuál es vuestra campaña? Bueno, yo muchas veces Lo que digo es Si Alicante Con todas las posibilidades Que tiene Se aplicaran dos normas Que son las de honradez Y sentido común Solamente Que poco pedimos Honradez y sentido común Con las posibilidades Que tiene Alicante Estaríamos liderando Yo creo que España Desgraciadamente Se aplica todo lo contrario Yo creo que la honradez Desgraciadamente Brilla por su ausencia Y el sentido común Los conceptos de eficiencia Eficacia La forma de gestionar El dinero de todos Porque los impuestos Son dinero de todos De la mala forma Que lo están haciendo El Partido Popular Que están hipotecando El futuro No es lo razonable Nosotros siempre hemos defendido Que se actúe favoreciendo La libre competencia De todos los empresarios Haciendo campañas turísticas Por ejemplo Estábamos denunciando Que tenemos un puente fantástico El 6 de diciembre Donde ¿Qué mejor sitio Para pasar El 6, 7, 8 de diciembre Que Alicante ¿Tú conoces algún sitio mejor? Por culpa también De los gobiernos centrales Tanto del Partido Popular Como del Partido Solista Se retrasó La que se ha demostrado La línea más rentable Porque cualquiera persona Que coge ahora el tren A Madrid Puede darse cuenta De lo lleno que están los vagones Y cuando coges a veces Otros trenes No lo están tanto Porque en el fondo Una persona que por ejemplo Vive en Madrid Y que ahora mismo Deben tener una temperatura Bastante más alejada De la nuestra Que el mar Solamente lo ven en los retratos De exposiciones de pintores Alicantinos Cuando los llevan ahí al Prado O a otros museos No piensan otra cosa Más que venir aquí Hay muchísima gente igual Creo que si nosotros Eso aderezamos Con algún complemento adicional Creo que Alicante Debería ser el destino turístico Por antonomasia De España y del mundo UPyD es una fuerza Tranquila Relajada ¿Por qué pedirías tú Que la gente Se echara una mano? Sí, bueno yo creo que De alguna forma UPyD es una política nueva Nos alejamos de los políticos Tradicionales y viejos Llámense Partido Popular Y Partido Socialista Que lo único que hacen No es solucionar sus problemas Sino decir que el otro Los tiene peores Que es lo que hace Partido Popular Y Partido Socialista Y por otro lado Están las fuerzas Extrema izquierda Que bueno Parece que tienen que solucionar Todo fusilando a la gente Yo creo que ahora mismo El problema no son las instituciones Sino el problema son las personas Que han ocupado esas instituciones Yo sigo pensando Que se pueden cambiar las cosas Sin fusilar a nadie Cambiando con un cambio tranquilo Poniendo en orden Las cosas que tenemos La gran cantidad de cosas buenas Que tenemos Tanto en Alicante Como en la ciudad de España Como en España Y solamente se trata de esto Es decir Es tranquilidad Modelación Sentido común Mucha honradez Mucha eficacia Eficiencia Y creo que son los valores Que al fin de cuentas Todo el mundo deseamos Yo creo que lo que tenemos que pedir A los políticos Es que gobernaran Como la mayoría de los ciudadanos Intentan gobernar sus casas Si tienen 100 Que gestionen mejor Claro Es una cuestión de gestión De honradez Insisto Que no hace falta hacer grandes cosas Ni grandes proclamas Incendiarias Ni hacer que Vamos a quemarlos a todos En plaza En hoguera pública No, no Yo creo que hay que expulsar A los corruptos Fuera de las instituciones Cosa fundamental No tiene que Lo que ha pasado en el puerto Es decir Hemos tenido Durante 3 años Un presidente Que estaba multiimputado Bueno Hay que expulsar A los corruptos De las instituciones Hay que dejar Que la gente que sabe Gobierne Con honradez y eficacia Y simplemente Con Alicante Con las posibilidades que tiene Sí, pero es que Vosotros Más que estar ahí De la gente Estéis denunciando corrupción Y denunciando corrupción Porque es lo único Que os veo Hay dos partidos Que están Denunciando muchísimo La corrupción Que es una izquierda Niña por un lado Y UPD por otro lado El partido Qué cosa más curiosa Los dos Sí, el partido Se ha muerto Yo pienso Lo que diferencia Un poco Unión Proceso y Democracia De otros partidos Es que no solamente Decimos lo que no nos gusta Sino que decimos Cómo nos gustaría Que se hicieran las cosas Que yo por el fondo No solucionamos Diciendo A mí no me gusta Cómo hacerla para allá No, no No la hagas así Hazla de otra forma Que igual sale mejor No solamente decir Lo que no me gusta Sino decir Yo lo haría de esta forma O podríamos hacerlo mejor O si vamos juntos Y lo hacemos así Seguro que sale mejor Para todos Yo creo que es el modelo Que es lo que los ciudadanos quieren Los ciudadanos no quieren Cosas raras Y derribar las instituciones Quieren cambiarlas Y por supuesto Desalojar los corruptos de ellas Miren Equilibrio Ganas de hacer bien las cosas Hay Nueva gente UPD Para que ustedes sepan ya Que aquí hay un partido Que está luchando Por cambiar nuestra ciudad Bueno Cambiar las cosas malas Porque las cosas buenas Yo creo que hay que dejarlas Como están Por ejemplo En nuestro sol No cambian la esplanada Ni el sol La esplanada sí que Yo pienso que hay una cosa Que la esplanada Hay que mejorar en algunos aspectos No, no, no Cambiarla La esplanada no la cambiaremos de sitio No No te la vayas a llevar a Málaga No, no Seguro que Más de uno se la querría llevar Pero yo pienso que es patrimonio nuestro Como con el castillo Muchísimas cosas Yo creo que la esplanada Es el icono de la ciudad de Alicante Y a veces es triste Que no se ponga en valor Como merece Una cosa que te viese paseado Por todos Mira, mira Yo contaba que Con nuestro amigo Manolo Bonilla Hacíamos aquí Los desfiles de la Feria del Calzado La esplanada A los pies del mundo Con Juncal Rivero Con Inder Sastre Con Alessandro Leque Con un montón de famosos Que venían aquí Con las televisiones Ahora nada No se hace nada de todo esto Es curioso No se colabora con nada Sí, yo por ejemplo Esa idea que tú comentas Que se tendría que retomar Porque yo creo que poner A las mejores modelos españolas En el mejor paseo de España Y con el calzado De la provincia Y con el calzado de la provincia Para unir la provincia Con los demás Pues yo entiendo que Es otro de los elementos Que se ha perdido quizá en Alicante Que Alicante debía ser El motor de la provincia El referente de la provincia El liderazgo de la provincia Y desgraciadamente Pues quizá los alcaldes de Alicante Nunca han visto Que Alicante como capital Debería liderar ese proceso Y no más bien todo lo contrario Se ha mirado mucho hacia adentro Cuando Alicante Yo entiendo que como capital De la provincia Debía ejercer ese liderazgo Y debían hacer cosas Como me gusta Esa idea que tuvisteis En vuestro momento Es decir Poner a los pies Al servicio de toda la provincia Nuestro mejor paseo Y poner en valor Este paseo Con gente de la provincia De Alicante Creo que son cosas Que nosotros Deberíamos empezar a trabajar Con otras ciudades Porque uno de los planes Pero si fíjate una cosa Si en una ciudad De primera línea del mar Yo hablo como empresario No es negocio Poner un negocio en la esplanada ¿Cómo puede ser esto? Desgraciadamente Porque no se ha puesto en valor Porque se ha olvidado la esplanada Y se maltrata Se ha maltratado No se ha cuidado bien Se ha permitido poner a veces Pequeños casetas En medio de la esplanada Que tapan la vista del mar No tiene sentido Este es un paseo Que en cualquier otra ciudad Este sería el paseo Más cuidado Estrella Estrella El paseo estrella Que lástima Y tener que decirlo ahora En el año 2014 Bueno nosotros Lo hemos defendido muchas veces Y curiosamente Propusimos Y llevamos a pleno La idea de Hacer un plan integral De la esplanada Porque entendemos Que las soluciones No es argar un poco El pavimento Porque requiere Acciones comerciales Acciones de imagen urbana Acciones de tráfico Acciones de seguridad Acciones de todo tipo De urbanismo Que al fin de cuentas Lo que tendrían que hacer Es que cualquier persona Le gustara pasar Yo lo suelo hacer mucho Con mi señora esposa Pasear Desde el postiguet Esplanada Canalejas Es un paseo Yo creo inolvidable Y muchas veces En tardes Cuando las flores Dejan sus refluvios Mucho más Si te interesa Saber cosas de mí Mira Allí enfrente En este paseo Que tú eres de enfrente Allí enfrente Yo propuse Hace muchísimo tiempo Montar terrazas Launch Ahí abajo Para que todo el mundo Tuviera un sitio Fantástico Con exhibición Y con degustación De todo lo que son Nuestros refrescos Alicantinos Esa terraza Era para que Los turroneros De Gijona Y además Que fabricaban En el chat Y tal Hubiera hecho aquí Una historia Fuera de Sevilla Y enfrente Fíjate Allí está muerto Se ha descuidado Insisto En los paseos Más bonitos Porque Ponerle luces Bueno Ahí con los leds Poner luces A todos Fíjate Que cosa más bonita Poner luces A todo lo que es aquello A todos los árboles A las palmeras Y ha hecho allí Un paseo Bueno Como la castellana Madrid Yo creo que Hay que pensar muy bien Que es lo que se hace Pero insisto Las características básicas Las tenemos Tenemos el mar al lado Tenemos una visión fantástica A poco que no te descuides Puedes ver En nuestro imponente castillo En Madrid En la castellana Ponen terrazas en verano Bolero y autorizan Y van miles de personas Acaban y acaban Esas terrazas Fíjate que sitio Que está muerto hoy en día En la esplanada De aquí a allí enfrente Para hacer allí Bueno Lo que uno se puede imaginar Sí Además hay una cosa Que quizás la esplanada Está liberado Medio paseo Medio paseo Está ocupado por casetas Y quizás ejercen Un poco de barrera Y desgraciadamente La gente que a veces Pasea por la esplanada No llega hasta el final Ni de la esplanada Ni atraviesa canalejas Que con pocas acciones Como a lo mejor tú bien dices Se podría conseguir Que este paseo Fuera fantástico Pasear Es que si te das cuenta Es que si te das cuenta De aquí para allá Está muerto todo Hasta llegar al Palmera Que también está muerto Pero insisto Son de los paseos Más bonitos Y más agradables Que uno pueda hacer Que hay en España Que hay en España Y más acompañando el clima Porque cualquier persona Por la noche Que es cuando yo suelo hacerlo Es agradable Pasear por Alicante En casi en cualquier zona De la ciudad Pero en esta especialmente Es una maravilla Bueno Queridos amigos Ha sido un placer Para Canal 8 Les dejo Y ya conocen La internet de UPD De nuestra ciudad Fernando Llopis Pues ha sido un placer Y muchas gracias Por vuestro tiempo Y evidentemente Espero que nos escuche la gente Y nos haga más caso Sí, sí Ya saben ustedes El rinconcito Pero desgraciada Con Fernando Llopis hoy Aquí estamos Muchas gracias En Alicante La calidad Y sobre todo el precio Van unidos El centro de Alicante Ha revolucionado Usted me vino el otro día Por ejemplo En Bola Nú En Tapas y Cañas On Perfectamente bien En Pilsen Relación calidad-precio Pues bien Hay un sitio Fuera de Sevilla Justo a espaldas De nuestro ayuntamiento Lo dirige Un alcoyá Alcoyá Escúlteu-me Para los que me veíeu Un alcoyá fantástico David Bienvenido A nuestra televisión Canal 8 Es un placer David ¿Cómo estás? Encantado Benvingut Benvingut Y bien hallats Escolta ¿Cómo es que Aquí has apostado Para menjar Al Alacantí? Alonja de Caballers Número 10 Miren vostès Alacantí Spotshare Fernando Qué placer Traerme aquí Al final Sí, la verdad que La comida ha sido excelente Y además la compañía Mucho mejor Y la conversación Muy interesante Digno colofón De esta presentación Que hemos hecho Con el líder de UPD En nuestra provincia En este caso Nuestra capital Que es Fernando Llopis Y sobre todo Dar las gracias Merecidamente Tanto a Raúl Estrada Raúl Cuéntanos algo De UPD Que haya que Por qué votar UPD Bueno, yo creo que UPD hay que votarlo Por una cuestión muy sencilla Yo creo que es un partido Que apuesta por la transparencia Y por transmitir a los ciudadanos Todo aquello que pasa En las instituciones Yo creo que no hay mejor Mejor antídoto Contra la corrupción Que el saber Qué es lo que pasa Y saber qué es lo que hacen Sus representantes Pero como decíamos antes Pep ¿Es solamente Denunciar la corrupción? ¿O qué se puede hacer más? Dime Hombre, no solo denunciar la corrupción Sino actuar contra la corrupción Porque estamos cansados De partidos políticos Que dicen que van a luchar Contra la corrupción Pero a día de hoy En España El único partido político Que dice Y que lucha con hechos Contra la corrupción Es UPD Y para eso están Por una hemeroteca Los medios y todo Ya miren ustedes De verdad Para nosotros es un placer Como saben Estar en Canal 8 Y presentarles a la gente Que puede cambiar la ciudad Y sobre todo La puede cambiar Ellos En la política Pero David La puede cambiar En la gastronomía ¿Eh David? De eso se trata De transmitir la cultura La tradición A través de la gastronomía Yo tengo que dar las gracias A Gutiérrez de la Vega Que está aquí Por el Casta Diva Y yo cuando llegué a Madrid Por primera vez Conocí el Casta Diva El Blanco Y para los padres de ustedes ¿Por qué se llama Casta Diva? Somos dedicados a Montserrat Caballé Porque Montserrat Caballé Triunfó con Casta Diva Y los dejamos Con el Herbero De Mariola El Casta Diva Fantástico Fort de Seria Eh Pels alcoyans Cosentaina Que han de dit A la fila Tots els anys Per Alcoy Per Sant Jordi Escolteu-me Ens veiem allà al Coy A mi del Lolo A mi del Lolo Aquest A mi del Lolo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Una pantomima Una pantomima para reír No, oirás Sí, claro, oirás Una pantomima No, 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 no ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una pantomima Una pantomima para reír Una pantomima para soñar Una más, por favor, a Pequín Que felicidad Eso Una pantomima para reír Una pantomima para soñar Una más, por favor, a Pequín Que felicidad Ahí va Y la gente que ha estado contigo, ¿eh? Claro, los niños Y luego hablamos con la Feliz Navidad Los niños, todo el mundo Los niños, sí, sí Para la gente, además, ve Asociación de Mujeres Venezolanas En Alicante Que además Integna a todo el mundo En este caso Los niños Brisas del Sur Desde Torrevieja Espectacular Te acabamos Cuál es el más Cuando escucho una guitarra Yo recuerdo la mandolina Acompañando el asociente A combinar Ignorante, ingeniero Yo fui ridículo, burro Toda mi vida El chico en francia Yo soy el bufón Recuerdo una escena Su libertad de los que están rellenos Y en el hijo perro Todos cantando una vieja canción El público lo haciendo con gran ilusión Una tantana ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Muy buenas noches, queridos amigos, están ustedes ahí y yo estoy aquí para presentarles un gran humorista con una obra que va a hacer, un monólogo, que solamente él sabe hacerlo también. Para todos ustedes, el Teniente Patterson, Westman, ahí tienes, puedes hacer ahora lo que quieras. A la orden. Agua para todo. Cuando Franco vivía, sobre España llovía, ¿verdad? Pero el caudillo se murió y España se secó. Luego vino Adolfo Suárez y empezamos a firmar las letras a Párez. Luego entró Calvo Sotelo y empezó el paro obrero. Si llega a entrar Carrillo nos limpia el bolsillo. Para colmo de males entra Felipe González. Ni vino, ni pan, ni agua para los bancales. Con Aznar, España va bien, fenomenal, todo igual. Cuando entra Zapatero, el trasvase se carga a lo primero. Y ahora con Rajoy casi no vive, casi no llueve, y yo de aquí me voy. Afirmativo. Queridos amigos, no hay mejor forma de comenzar el año que de echándoles paz. Porque con la paz se llega a todos. Paz para los españoles, paz para los europeos, paz para toda la gente de todo el mundo. ¿Quién dice esto? No hay mejor que la canción que ha hecho Mercury con su guitarra dedicada a la paz. Mercury, bienvenido a nuestro programa. Es aplauso muy fuerte para Mercury. Ahí está. La canción de la paz. La canción de la paz al mundo del profesor Mercury. Están amigos, disfrútenla y cántenla con él. Porque echando la paz tienen ustedes todo. Están amigos. Gracias. Feliz año nuevo a todos. El día se va, más no volverá. La vida camina sin descansar. Las gentes se marchan, más otros vendrán. Todos van buscando en la vida la paz. El mundo está lleno de felicidad. Difícil es verla, aunque quizá. Un día el hombre la pueda encontrar. El mundo está lleno de felicidad. Montes y valles, ríos y praderas, cantan a la vida llenos de quimera. Todos van cantando en la vida al sol. La vida llenos de quimera. El mundo está lleno de felicidad. Difícil es verla, aunque quizá. Un día el hombre la pueda encontrar el mundo está llenos de quimera. Un día el mundo está llenos de felicidad. Cantemos amigos con fe y decisión y hablamos del mundo un mundo de amor que todos unidos podemos hacer si vamos sembrando en la vida al querer. La lai, la la lai, la la lai, la 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 la. La lai, la la lai, la 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 la. La lai, la la lai, la 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 la. La lai, la la lai, la la lai, la la la. Montes y valles, ríos y praderas, cantan a la vida llenos de quimera. Todos van cantando en la vida al son de la guitarra mía y de esta canción. El mundo está lleno de felicidad, difícil es verla aunque quizá un día el hombre la pueda curar. El mundo está lleno de felicidad, cantemos amigos con fe y decisión. Y hablamos del mundo, un mundo de amor que todos unidos podemos hacer si vamos sembrando la vida al que viene. La lai, la la lai, la la lai, la 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 la. La lai, la la lai, la la lai, la 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 la. La lai, la la lai, la la lai, la 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 la. La lai, la la lai, la la lai, la 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 la. La lai, la la lai, la 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 lai, la 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 la. La lai, la 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 lai, la 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 la. La lai, la 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 lai, la 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 la. ¡El día se va! Bienvenidos, queridos amigos Hoy os voy a enseñar una caja regalo diferente Auténticos gofres artesanales Manicampis Antigoteo Delicioso Consigue este regalo original en solosocio.com Clave canal 8 WSM ¿Por qué Tarzán no lleva a Chá? Porque lleva a Chita ¿Por qué Tarzán le gusta tanto Chita? Porque es muy mona A la Chita callando, Tarzán y la mona estaban siempre liados Llega Tarzán a su casa, arriba del árbol Y encuentra a Jay haciendo la cena Y le pide mantener relaciones, hace el orégano ¡Jay, Tarzán! ¡Fuerte! ¡Jay! ¡Jay! ¡Chorba! ¡Chorba! ¡No! ¡No! Así un día, una semana, ocho días, diez días, una semana, mes y medio, dos meses Y dice Tarzán Si esto sigue así voy a tener que ir a una casa de Chita ¡Jay! Nuestros estudiantes tienen tres salidas Por tierra, mar y aire ¿Qué año más convulso ha tenido nuestro país? Un año donde hemos sufrido recortes Un año donde se han descubierto muchísimos casos de corrupción Un año donde esta España que conocíamos parece que va a peor Es un año para hacer un balance importante Durante este año, ustedes han seguido los sabios consejos de nuestros economistas ¡Y otro! ¡Bienvenido a Canal 8! ¡Cuál es el amigo! De vuelta, de vuelta De vuelta desde Europa Y don Vicente Alcaraz Bueno, pues lleve usted la suya Yo bien, estupendamente, igual que tú ¿Sí? ¿Y usted qué lleva la suya? Pues, economía La economía de todos es la economía que en nuestro país pensamos que tiene que cambiar el próximo año ¿Puede cambiar la economía? Pues sí, desgraciadamente Desgraciadamente ¿Para bien o para mal? Pues cuando digo desgraciadamente se oye bastante bien la palabra, ¿no? Pues es una palabra bastante... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Europa está dirigida por un hombre que ha sido primer ministro en una de las economías más corruptas de Europa Como decía mi compañero hace un momento, solo faltaría que sea el presidente o no sé quién de Andorra Y Andorra, que se ha nombrado como presidente de la Comisión Europea Sí, entre Leches Stein, Andorra y Luxemburgo Bueno Y Leches Stein para acompañarlo también Exactamente, como consejero, ¿no? Claro Pero, o sea, esto ya es... ya era previsto, ya estamos en esto Pero, tomemos las cosas en serio En su realidad actual En Europa el crecimiento no despega O sea, lo que nos han sido prometiendo desde hace un par de años no ocurre O sea, no hay un motor europeo Nada, ninguno, ni Alemania La realidad es que eso no pasa Pero los países principales de los BRICS, Brasil, Rusia, están en crisis China está viendo su crecimiento desplomarse realmente Y estamos frente a una situación que realmente nos está llevando a una cueva Una especie de callejón sin salida Donde la gente no sé cómo va a quedar O sea, que la economía no la vemos muy bien para el próximo año Lo veo difícil No, muy, muy complicado Mira, el Producto Interior Bruto estamos en el 96,8% ¿Eh? El endeudamiento ya... Está en el límite En el límite ya del endeudamiento Pero, aparte, es lo más fundamental Todavía no se ha asumido que la era ha cambiado Todavía no ha asumido eso Tampoco se entiende, y entienden los ciudadanos Cómo votan a unas personas Que tienen que representarlos a ellos Y defender sus intereses Y hacen absolutamente todo lo contrario En materia de pensiones En materia de recortes Ahora nos están diciendo que van a bajar los impuestos Resulta que tenemos una información De que como está bajando el precio de los combustibles Es como si fuera una cosa organizada ya por este Estado Cuando eso no es cierto Es un tema a nivel mundial Y que, evidentemente, si hiciésemos la evolución De lo que es el incremento del petróleo En conjunto A lo que es el precio que había antes A lo que hay ahora Veríamos que hay una desproporción increíble Desde mi punto de vista No tendría que estar en estos momentos El precio ya en las gasolineras Superior a los 0,72 céntimos En cambio estamos superando al euro Pero por los impuestos Bueno, evidentemente Pero es que a partir De todo este contexto que estamos comentando Y de defender los intereses de los ciudadanos Nos encontramos con una situación bancaria Financiera en toda Europa Que es prácticamente un cataclismo Es decir, lo que están diciendo estos economistas Es que Europa está mal Si está mal Europa España sí que puede crecer Porque realmente España está bastante mal Y gracias a que tenemos un turismo fuera de serie Gracias a que tenemos una situación estratégica fantástica Y gracias a que entra mucha divisa de fuera España puede crecer un poquito Puede crecer porque tenemos un sitio privilegiado Pero en otra bolsa de cosas España va a crecer lo que dicen Yo no Mira Ha habido una despoblación completa De todo lo que es el concepto industrial Que se ha ido a ladrillo Ahora hay que retornar Todo ese conjunto De desempleo que hay Que es mucho más De los 4 millones y pico Que tenemos estadísticamente Porque sabemos Que la EPA nos está dando Los 6 millones y pico Tenemos 2 millones y pico De niños en línea de hambre Recogiendo comida Como desesperados Para que no hayan Pobres Ya A punto de morir Estamos viendo los cajeros De todos los bancos Como la gente está durmiendo ahí dentro Y Esto sigue Esto va a continuar Porque no se están asumiendo Las bases prioritarias De la inyección De dinero Que necesita la economía Mira Un simple comentario Toda la nación Todos los habitantes De este país Han financiado completamente El salvamento Del sistema financiero De todos los bancos Correcto Y han nacionalizado hasta aquí Hemos visto la devolución De todo ese dinero Por parte de los bancos Hacia la sociedad Hacia los habitantes No Hemos visto inyección de dinero Y trabajar los bancos Con solvencia Con la solvencia De las personas No Piden hipotecas Para un crédito De lo que sea Vamos a ver Un país Que no trabaja Sobre los conceptos De la solvencia Reestructura su banco De España Central Europeo Que está dormido Completamente No realiza Ninguna inspección A nivel financiero De ningún banco Un tribunal de cuentas Que lo tenemos paralizado Y bueno No entremos más a fondo En el tema De tocar la constitución Porque hay que tocarla Para que efectivamente El poder legislativo Esté separado Del poder judicial Y lógicamente Del poder ejecutivo Está claro que tanto Nuestro tribunal Constitucional Como el tribunal supremo Pertenecen a los políticos Eso tiene que acabar Esto es toda una estructura En conjunto Y funcionando A niveles de corrupción Desmadrada ya La corrupción Que no solamente Son los casos Que hay Sino los que van a salir Y las empresas Que van a caer Y la falta De recuperación económica Que no la vamos a encontrar Esto Está muy difícil Queridos amigos Y otro Es un año difícil Y tu Europa Y tu Europa Tu Europa Mi Europa Está mala Muy mala Muy complicada Muy complicadísima Y mi tenor Justamente Es que la gente Empiece a desesperar De Europa O sea Yo no veo Ninguna otra salida Que en Europa Pero al mismo tiempo No en esta Europa Entonces Ahí hay que cambiar Las cosas Y rápidamente Hemos visto Que hay nuevos Partidos Que han entrado En el Parlamento Europeo Que hubo Algún tipo De nuevo Equilibrio Pero el fondo De las cosas Sigue siendo La misma Y todas las causas De la crisis Que hemos vivido A nivel europeo A nivel mundial Y a nivel español Están aquí todavía El motor alemán Está parado Y la relación Euro Con el dólar No está equilibrado Y hasta tanto No entienda Europa En conjunto No por parte De un país Que sea el dominante De todos No entienda Que tiene que existir Un equilibrio Macroeconómico Entre la unidad monetaria Europea Con la de estadounidense Que son las que están Marcando las pautas Mientras no estén Equilibradas Ambas modelas Que yo creo Que estarían Al equilibrio Una igual a la otra Y no creo que me equivocaría Mucho Si hiciésemos Los ajustes Correspondientes Pues Entonces Podría ser Que estuviéramos En una línea De crecimiento Podría ser Que nos colocásemos Y entendiendo Los políticos Que han cambiado La era Y que la sustitución De los empleados De las personas Por la tecnología Se va a incrementar El paro Quieran o no quieran Claro Es una par Difícil Y complicada Pero bueno Aquí se puede poner Algún momentito De esperanza ¿Puede haber esperanza? O no Hay que tener esperanza Hay que tener esperanza Hay que tener esperanza Porque Todavía Los cambios políticos Los cambios De 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 relación De fuerza Que la política Está Buscando A nivel europeo Todavía no se han acabado Es un proceso largo Que tal vez Desespera A los Los que están En situación Desesperada Y decir ¿Cuándo Van a Tocar por fin A esa situación? Desgraciadamente Pues no veo Otro camino Que el camino Democrático Y ese camino Es imprescindible Y hay que Seguir dándole Caña Para que Cambien Que cambien Que los equilibrios Cambien Y que Las nuevas Fuerzas Emergen Y tomen Poder Como siempre Hemos dicho No voten Corrupción Porque si votan Corrupción Son corruptos Los ciudadanos Es muy importante Que tomen Nota De efectivamente Que políticos Pueden entender Que van a ser Sus representantes Y esto Es muy importante Y que puedan Gestionar mejor Sus intereses Efectivamente Y evidentemente Hay partidos Que aunque Se están viendo Con una crítica Muy fuerte Por la subida Que están dando Pero yo entiendo Que esos partidos Van a ser Un efecto Revolsivo Para que todos Los partidos Políticos Se pongan Ya en orden De una vez Y que entiendan Que son partidos Políticos Lo que está claro Es que los partidos Necesitan Políticos Que gestionen bien Y caben mejor Pero lo que hicimos siempre No voten corrupción Porque si ustedes Votan corrupción Son corruptos Amigos Feliz año Y aquí estamos Sigan sus consejos Siempre con Pioti Y con Vicente Alcalá Y saliremos El año que viene Vamos el año que viene Aquí en la televisión Vamos a luchar juntos En Canal 8 Ahí estamos Has tenido la necesidad De ir al dentista Y no has podido ir Por no tener dinero O quizás Porque el tratamiento Era muy caro En el Instituto Odontológico Carreres Esto ya no es un problema Ponemos a tu disposición Cirugía de implante Por 195 euros La colocación de ortodoncia Por 295 euros O si tienes una caries Por tan solo 14 euros Te la eliminamos Visítanos Y compruébalo tú mismo Llama O entra en nuestra página web El momento más bonito del programa El trapicheando El trapicheando El trapicheando ¿Cuántos ya? Número 40 Cagán Como los franceses Cagán Cagantén Cagandé Cagantruán Número 40 Ah, tú cagas bien Empecé con el 1, el 2, el 3, el 4 40 Y ahora ya Llevamos 40 Son cagán Cagán ¿Pues sabes cuál es el último, el último, el último, el último? ¿Cuál? ¿Sabes cuál es la diferencia entre horrible y terrible? No La de horrible Es cuando estás en la playa Tu marido Y de repente tu marido Pum Eso me dijo Es una amiga mía Sí Y tu marido Está en la playa Llega una ola Pum Y se lo lleva Es una ola horrible Ah Y terrible ¿Sabes lo que es? ¿Qué? Cuando otra ola Te devuelve tu marido Vámonos ¿Cuál es el último, el último, el último, el último? ¿Cuál es el último, el último, el último? A ver, ¿cuál es el último? Mira ¿Cuál es el último, eh? 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 Dime Un, un pastor Un pastor estaba cuidando las cabras ¿Ahí, ahí, jugando? Sí En el campo Un pastor estaba cuidando las cabras En el campo Y pasó Pasó un amigo suyo Pasó un amigo suyo Y le dijo Bastián Bastián Pero deja ya de decir Ve Me está chafando el chiste No, no A ver, ¿cómo era? No, déjame que yo cuente Es que me estoy imaginando para todos los días ¿Cómo es? Déjame que yo cuente Dime, dime, a ver ¿Cómo es? Cállate cuando yo cuente Dígalo Un pastor Que estaba cuidando cabras En el campo Y entonces pasó un amigo suyo Y le dijo Bastián Bastián Si se ve, 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 ve Que no Estaba con las cabras Pero ustedes Ustedes se creen que yo puedo aquí Contar chistes Con este hombre Con este hombre que está Ve, ve, ve Porque yo me imagino La parte vírica de la cosa No, no Déjale a ti Ve Si no lo he visto Venga, ve 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 Venga Un pastor ¿Qué? Un pastor Que estaba cuidando cabras En el campo A ver, ¿cómo es? Pasó un amigo suyo Y le dijo Bastián Bastián Dice, ¿qué? Dice, tu casa se está quemando Dice, no importa Tengo las llaves en el bolsillo Vámonos Es un trapicheando Al de aquí Vámonos Es el humor y la política Vámonos Vámonos Trapicheando 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 Va a ser Trapicheando Al de aquí No, no, no A ver ¿Cómo está la cosa? El ministro De economía De la tuya De la tuya Luis de Guindos ¿Qué ha hecho, ministro de economía? Un jarro de agua fría ¡Ano, de españoles! Ha tirado a Zapatero Zapatero, Zapatero El zapatero que no se fía ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Este gobierno que se embustió ¡Vámonos! Trapicheando 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 ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! La política ¡No, no, no! El presidente del gobierno ¿Qué hace el presidente? Se olvida de la crisis ¡Uh, cómo estamos con la crisis! Esta vida es un infierno ¡Muertos todos! España está a 16 ¡Complicao! No hay trabajo No hay trabajo Solo hay empeño ¿Qué pasa? Y solo quedan pobres enfermos Trapicheando 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 Cuando hablas Cuando hablas parece un loro ¡Oh, oh, 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 oh! Que tanto que repites tu agenda ¡No, para! Por la mañana se va al congreso ¡Qué hace, qué hace, Mar! Y por la tarde se va de mediana ¡Vamos! Trapicheando Este año Este año es el año de la tijera ¡Tos cortados! Y todos con un culo al aire ¡Y el culito ahí arriba! Rajoy no se entera ¡Claro, estamos congelados! En su partido hay un fraude ¡Uy, qué año, qué año! Y yo les digo al presidente ¡Qué, qué, 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 qué! Que ya está bien de reírse de la gente ¡Claro! Trapicheando ¡Trapicheando! 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 Trapicheando ¡Trapicheando! 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 ¡Ese es el de aquí ¡Il número uno deów chub wahr en Política Religions! ¡Ahí está, a la hora de los índio الأром 8! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Hola! ¡Eso es la pichazo bueno! ¡Oye, qué guapo está hoy! ¡Sabad, qué guapo está! Sí, he venido guapo porque vengo de una boda. ¿Ah, sí? ¿Me quedas casado? Hombre, he sido contratado en una boda para cantarle la canción a la novia. He cantado eso de... ¿Solo la canción? He cantado eso... ¿Nos está pichando ya? Solamente una vez amé la vida. ¿Nos está pichando ya? Solamente una vez y nada más. Aliquizón, maletón, machetón, maletón, ropa, atro, wey. Apos panchitos, pomalé. ¿Qué guapo está hoy? ¡Va, chu, va, chu, va, chu, va, chu! Además, me encanta Alicante, me encanta Valencia, porque yo cuando estuve en la mili en Madrid, todos los colegas de Valencia les llamamos los farmacéuticos, de pastilla no verás tú como entendías, ¿eh? ¡Mola Valencia! ¡Arriba Valencia, Alicante! ¡Esto es de puta madre! El buen spi, aquí está el spi bueno, aquí, ¿eh? Que el spi es como la coca, pero la barca blanca. ¿Eh? Por 30 pavos de colo que igual... ¡Ole, ole el spi! ¡Ole Alicante! ¡Ole las mujeres guapas! ¡Vamos, pero vamos! Que ahora dentro de un rato cerramos, va, va, aquí hacemos una orgía, aquí lo vamos a flipar. Bueno, vamos a ir comenzando, señores. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Viernes, estáis tomando algunas copitas, la Guardia Civil me acaba de parar. Me he tomado unas copitas, poco bebido, fíjate qué pregunta más gilipollas. Me han metido el globo, ha dado usted 2,45, va a irse del coche, me ha costado trabajo caminar. Dice, usted no puede ni caminar, digo, por eso viene el coche, cabrón. ¡Coño! Si pudiera caminar, venía andando. Joder, con las preguntitas. Y no vacilemos cuando nos paran la Guardia Civil. No vacilemos, que a veces vacilamos. La otra noche va a la Guardia Civil y dice, ¡Buenas noches! ¿Usted no ha visto el stop? Digo, el stop sí, no te he visto aquí escondido, cabrón. ¡Coño! Ponte delante, que te vea. Y no vacilemos, me dice que te vea la Guardia Civil. Pero usted no ha visto la flecha. Digo, yo no he visto ni el limpio, yo qué sé. Tantas tonderías. Dice, esto es un control, digo, un control, pues yo voy a venir a seguir estudiando. ¿Qué quiere que te diga, eh? Va para dejar la Guardia Civil, que yo también quería ser Guardia Civil, lo que pasa es que al final estudié. ¿Vale? Mucho cuidado. Respeto. Vamos, queridos, vamos. Y cuidado con las ofertitas. Lo dije las semanas pasadas, cuidado con las ofertas, señores clientes. ¿Eh? Aquí es todo maravilloso. Limpieza, higiene. Los otros días me llevo un amigo mío en Málaga, vengo de Málaga, y estaba él más caliente con una pata a la oreja. Me dice, Barbosa, llévame a un polígono que tengo cinco euros. Dice, cinco euros, sí. Apañó una muchacha, dice, niña, tengo cinco euros. La muchacha le dice, hombre, por cinco euros, nada más que te dejo que me coma el coño. Y si igual te como el coño, me haga un pajote. Yo estaba en el coche, él estaba comiendo el hígado a la muchacha, y a los dos minutos me llevó blanco, pálido, descompuesto. Dice, qué asco, Barbosa. Digo, ¿qué te ha pasado, asqueroso? Dice, hombre, que la tía tenía el coño lleno de heladilla. Digo, no, por cinco euros te va a poner el angustino, vuelva. Bueno, cinco euros, señores. Con cinco euros, ¿qué queréis? Él entró gana de vomitar. Me dice, ayúdame a vomitar. Me mojé los dedos, se lo metí en el culo. Me dice, te he dicho a vomitar. Digo, pero ¿cuándo te lo metas en la boca, hombre? Con las tonterías. No es normal. No es normal. Tengo un amigo miestro, ¿sabes con la droga? Claro que aquí no consumís droga, porque sois públicos sanos. Mi amigo, me llamo cocoso. He hecho porbo el cocoso. El hijo de puta, la bolsa del pan bimbo me la sierra con el mechero. Está hecho porbo. Se ha hecho un implante en la nariz y dice, adelante, gacheto. Todo uno. He hecho porbo, hijo de puta. Lo veo con la tarjeta de travel club. Digo, pero si tú nunca viajas. Dice, ya, pero ¿qué tú no viajes con ella? Oh, oh, qué arte viene. Pero aquí no tomáis cocaína. Muy bien. Claro que no. Acaban de coger 3.000 kilococaina en Valencia para ir a los coquerones. Qué cosa más rara, señores. No es normal. Son cosas raras que yo observo. Tengo una amiga mía que me cuenta que su novio es negro porque dice que se ha buscado un novio negro porque combina con todas las demás delgas. No es verdad. Yo le he visto a este amigo mío esa polla da miedo, ¿eh? Mi amigo negro después de mí hace echar la polla de las pared de golpecito para que rute. ¡Ea, ea, 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 ea! Cosa rara. Cosa rara que mi amiga me cuenta que le comen la polla a su novio. 28 centímetros. Vamos que nos vamos. ¿Algún negro por ahí? Soy de puta madre. ¿Eh? Cosas raras. Es humor, ¿eh? Mi amiga me cuenta que le comen la polla a su novio de 25 centímetros. Y después la pastilla de goculfero en la parte con la mitad porque no le entra. ¡Hombre! ¿Dónde vamos a parar? No es normal. Señores, me encanta el sexo. Me encanta. Me encanta el sexo. Tengo 40 años. A veces me hago paja. Yo me gasé paja y me guincé en huevo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Mi abuelo se masturba con 98 años. Digo, abuelo, ¿tú con los 98 años te puedes correr? Me dice yo no, pero me canso y me quedo dormido. Ayuda. Una paja dormida ayuda de toda la vida. Y mi madre me decía a mí, Manuel, no te vayas a tocar la churra que te quedas ciego y se te cae el pelo. ¿Qué me ha pasado? ¡Nada! ¡Tontería! Me queda calvo. Voy a explicar por qué no tengo calvo. ¿Eh? No tengo pelo. Señores, por una postura sexual que creo que todo el mundo hemos hecho o la conocemos, que es el 69. Más o menos conocemos la dinámica de esta postura. Pero no nos equivoquemos, 69 es nuestro. Aquí el español, que el tío abajo nos encanta. Si a los tíos golpeados nos encanta. La bombilla se estropea. ¿Tú la cambias? No. Le dan golpe y ya funciona. Porque atención, chicos, chicas, peligro. Si hacemos el 69 americano, que es el tío, lo harto de la tía, el problema principal, ¿cuál es? Que los tíos arco-renos, se te aflojan las pines, le parten, se le abocan a la tía. A ver cómo le explica a todo el juegue, que la partió, el cierre de la boca sin partir los dientes. Hay otro problema añadido, no hay que ser muy inteligente. Si él está lo harto de ella, por gravedad, los huevos quedan dentro de los ojos, las mujeres no veis y las mujeres cuando no veis os da por morder. Cuidado. Yo tenía 17 años y me decía a todos mis amigos en el barrio, Barbosa, el 69 es una pasada, a mí no me parece una pasada y aquí la chica tenía un poquito de ventaja. ¿Por qué? Porque los hombres, la punta de la churrita al culito, tenemos entre 20, 25 centímetros que corren el aire más o menos. Las mujeres, mostráis científicamente, independientemente de tu peso del potorrete al culito, más o menos tenéis unos 2 centímetros. No sé si sabéis cuánto es 2 centímetros. No sé si me estoy explicando, me estáis entendiendo, señores. Os habéis perdido, 17 años tenía yo. Ese primer 69 yo estaba acojonado, la tía tenía el culo aquí, ¿eh? Digo, si se me pega un peo, es un peo bocajarro, no falla. Mira por donde la tía se pegó un peito, soplaba. Desde entonces no me ha crecido el pelo. Digo, perdona niña, a ti no te importaría pegarte un peo para mí y ella es muy avergonzada y me dice, me la acabo de pegar. Digo, no, ese no es para mí, ese es para tu puta madre. Por eso, chico o chica, si alguna vez hacemos esta práctica sexual tan habitual y sentimos que te metes el dedo en el culo no es morbosidad, es seguridad por si te pega un peo que explote para adentro, ¿no? Pero, ¿cómo me ha cambiado la vida, señores? Y aquí no hace falta que pida disculpas, que esto es humor, una noche maravillosa. ¿Cómo me ha cambiado la vida? Que, me daba asco, hoy por hoy me lo como. Pero estaréis pensando que te lo come como todo el mundo, no, bien comido. Voy a contar que no me gusta a mí comer un culo, eso tiene un protocolo. A mí me gusta poner a la muchacha al borde de la cama a cuatro patas, con hilo de entorno, braga grande de tu abuela, para corrérsela muy despacito, muy despacito, que parece que estás corriendo la cortina a un salón. Y cuando veo ese culito sin pelo, ese mojino, llamada Andalusia, ese objeto, llamada por aquí, que eso sí lo mira bien, parece un sofá de Skype que le falta un botón. ¡Ay, qué rico, señal! ¡Ay, ay! Me gusta abrirlo un poquito, nada más. ¡Eh! La lengua me la saco. Me la muerdo y se la meto en el culo que parezco un pájaro carpintero. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! A ver si hago hasta la autoficia, que... ¡Oh, qué rico está eso, por Dios! Sé que algunos tíos me estáis mirando con cara de asco. Otros tíos me estáis mirando como pensando, bueno, el Barbosa este es un romántico. Sin embargo... Algunas tías me estáis mirando como pensando, pues, ¿sabes qué? Que este tío controla. ¡Claro que sí! Que eso está muy bueno, que es un culo de ese cano. Lo voy a ver si un amigo mío. A mí no me gusta hacerlo con mi novia por el culo porque me sale con premio. Digo, con premio no, te saldrá con mierda, desgraciado. Tu novia que tiene una tómpola en el culo, un rasca de la once, una piñata, la han metido en un culo, muchachos. La han metido en un culo, sale con premio, pues, devuelve la pedrela que te toca el gordo, coño. Esta juventud no estáis preparados, la gente, si ya es jovencilla, 20 años, no estáis preparados. Ahora se ha perdido un coño sin pelo, eso que es, un coño sin pelo, eso es como una polla sin huevo, falta algo, que sí te la comes, pero falta algo. Un chochito con sus pelitos, una flechita, una rayita, eso sí, chica, la rayita gorda, como te piden vicioso, se la mete, gorda, gorda, por favor. No estamos, cada uno entiende. Soy el único español patronal en un club, maravilloso. He aprendido urnumano sin el club, mucho cuidado, me respeto, buna, buna, mucho cuidado, que es humor. Gracias, amigos, por ver nuestro programa. Ahora vamos a aparecer aquí el crédito. A mí no me dan crédito en el banco, pero ustedes van a ver el crédito aquí de todos los nombres, de todos aquellos que hemos colaborado. Mientras le canto una canción. Ayer, por primera vez, de ti, yo me enamoré, me diste todo tu querer, tus labios me saben a miel, tus ojos en las noches oscuras, me alumbran como lucero, mi boca. Mi boca es la dulzura, siento y por eso te quiero. Amor, no sabes tú cuánto te quiero, mira que mis ojos lloran cuando tú de mí te vas. Los besos de tus labios es el fuego que yo siento que me quema el corazón cuando lo están. Amor, no sabes tú, te quiero.